¿Usted nunca pensó decírmelo? Claro que sí, a eso fue que yo viajé a Nueva York a contarle cuando vi que no podía conseguir su teléfono, que nadie me lo iba a dar. Y yo desesperada por contarle, pues no me quedaba opción que irme para Nueva York a buscarlo. Por eso me fui así, a contarle. ¿Por qué no me dijo nada? Pues, no sé, cuando yo llegué y lo vi con Lucía, a mí me dio mucha tristeza, me dio mucha rabia y yo para qué le iba a contar. Si usted igual ya estaba con ella. Después de que usted me había prometido una cantidad de cosas, bueno, ya solo hemos hablado, ¿no? Eso no tiene justificación, cabriota. Eso no justifica su silencio. Es mi hijo también. Sí, es su hijo.